Presentó su renuncia como diputado en la Asamblea del Departamento de Nariño, el doctor Julio Aníbal Álvarez López. Es apenas 11 meses quizá de un proceso político en la Asamblea del Departamento de Nariño con una vasta experiencia, reconocido líder del Departamento de Nariño particularmente. ¿Por qué se toma esta decisión? Bienvenido a Ecos de Pasto y a Cosmos Digital. Muy buenos días con todos ustedes. La verdad, estoy en un momento, me da mucha pena, es un momento duro, uno renunciar a la Asamblea del Departamento con apenas 10 meses posesionado, pero hemos tomado la decisión con mi grupo político que podemos seguir avanzando de manera política a nivel nacional. y hago mera anuncia tanto a la Asamblea como al Partido Liberal. Sigo siendo liberal, pero lastimosamente aquí en el Departamento de Nariño prácticamente el liberalismo se ha acabado. Espero en las próximas elecciones al Congreso poder participar. Si se puede en mi Partido Liberal armar la lista del partido, pues estaré como liberal. He sido liberal toda la vida. Estaré en el partido, pero pues también tengo mis aspiraciones de llegar a la Cámara de Representantes y si no se puede en el Partido Liberal, miraré qué otras opciones tengo. Tengo ofrecimientos de otros partidos y voy a tomar con mi grupo político, mis amigos, la mejor decisión para que en el mes de marzo del 2026 ser uno de los cinco representantes a la Cámara que representan al Departamento de Nariño. Diputado, usted lo ha dicho, es una decisión muy difícil, consultada con la almohada, con la familia, con sus amigos, buscando siempre un nuevo proyecto político aquí en el Departamento de Nariño. Claro, esa es la idea. Ya creo que cumplí en la Asamblea. Ya son prácticamente 13 años, he estado trabajando con cuatro gobernadores y yo creo que es como en el colegio, el que termina el bachillerato quiere subir a la universidad y eso es lo que yo aspiro, subir un escalón en mi vida y yo pienso que en este momento se están dando las condiciones aquí en el Departamento de Nariño para poder llegar a la Cámara de Representantes y vamos a hacer el intento. Usted lo ha dicho, 13 años. ¿Qué le ha dejado el Departamento de Nariño a Julio Aníbal en estos 13 años de trabajo con las comunidades? Hemos trabajado con los diferentes gobernadores, los hemos apoyado en todas sus iniciativas, se han creado diferentes secretarías como en la época de Raúl la Secretaría de Medio Ambiente, en la época de Camilo Romero la Secretaría de las TIG, en la época de John Rojas se crearon varias secretarías que no recuerdo en este momento pero siempre hemos acompañado los buenos procesos y hemos acompañado también a Luis Alfonso, la verdad pienso que es el mejor gobernador que ha habido de los cuatro con los que yo he estado, sin desmeritar el trabajo de Raúl ni de John Rojas, porque lastimosamente Camilo Romero sí fue lo peor que le pasó al Departamento de Nariño, pero yo pienso que Nariño va a seguir adelante, que está en buenas manos, el gobernador es muy capaz para sacar a Nariño de toda la violencia y toda la pobreza que hay en todos los municipios, yo sé que vamos a llegar con grandes obras y salgo de diputado, pero seguiré trabajando por el Departamento de Nariño, seguiré acompañando las iniciativas de los diferentes alcaldes, de mi amigo Luis Alfonso y de también Nicolás Toro, el alcalde de Pasto. ¿Qué decirle a quien llega seguramente a ocupar su curul? Ese trabajo que se viene haciendo del Partido Liberal, ¿cómo fortalecerlo? ¿Cómo decirle? Entiendo que es el doctor Mauricio Rosero quien hoy se desempeña como secretario de las TIC, uno de los más opcionados, por supuesto le sigue en la lista, seguramente pues eso ya tendrá que definirlo el equipo jurídico de la Asamblea y demás, pero ¿qué decirle a quien llegue en este proceso? Yo he hablado con Mauricio varias veces, cuando tomé la decisión de renunciar, yo hablé con él, él es amigo mío y yo le dije que había la opción de que él vaya a la Asamblea del Departamento y tú sabes que cuando uno pierde, uno termina anímicamente muy mal, a pesar de que es el secretario de las TIC, pues él va a tener prácticamente tres años y dos meses, casi todo el periodo para hacer un buen papel, acompañar al Partido Liberal, ahí queda Guillermo y Guamanzar, que también son diputados del Partido Liberal. Ojalá pueda hacer la lista en el Partido Liberal, porque me da mucha tristeza que el Partido Liberal, de tener dos senadores, de tener en un tiempo dos representantes a la Cámara, no tenemos absolutamente nada, tenemos tres diputados, pero pues esperemos a poder sacar al Partido Liberal adelante y si no se puede, tengo que pensar en mí, en mi familia y en mis amigos, buscaré otros rumbos y miraré dónde puedo trabajar, con qué partido pueda trabajar y hacer una buena lista y a ver qué pasa. Usted no es desconocido en la parte política, su trayectoria, su trabajo. Hoy, afortunadamente, el Departamento sabe quién es Julio Aníbal Álvarez y por esa razón, pues tiene un espacio abierto en los diferentes municipios. ¿Qué decirle a los diferentes líderes del Departamento de Nariño en los municipios que están buscando precisamente nuevos liderazgos en la Cámara, en el Senado, en estamentos de la ordenación? Como tú te puedes dar cuenta, ya hay una renovación, ¿no? Ya el último político que había de la vieja guardia era el doctor Bernal Zambrano y él ya salió del Senado. Ahora hay unos congresistas como Gilberto, como Liliana Benavides, Teresa Enríquez y ya hay un recambio. Ellos prácticamente, pienso que pasarán como el doctor Gilberto al Senado y van a dejar unos espacios grandes y pues tienen que darnos la oportunidad a los nuevos liderazgos que queremos llevar a nuestro departamento a nivel nacional, tres recursos de la parte nacional y esperar a ver con qué presidente se va a trabajar también para sacar a este país adelante. Lo que uno quiere no solamente es sacar al departamento, sino sacar al país adelante y yo pienso que los nuevos líderes tienen que empezar también en lo mismo, que tienen que darnos la oportunidad a la gente nueva, a la gente nueva y yo soy de la gente nueva que se puede llegar al Congreso. El mensaje para los nariñenses hasta hoy, diputado Julián Ivo. Pues agradecerle a toda la gente que me colaboró, que me ayudó, que me ayudó a sacar 26.000 votos en todo el departamento de Nariño y espero poder seguir viéndolos. Voy a empezar a salir a todos los municipios, a ver a mis amigos y seguiré también trabajando con el doctor Luis Alfonso, que él cuente conmigo, que cuente Nicolás y todos los alcaldes del departamento. Ahí vamos a seguir haciendo el trabajo y la tarea, ya no como diputado del departamento, sino como un ciudadano que quiere ser candidato a la Cámara en las próximas elecciones. La Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño, dentro de su plan de acción cuatrional, comprometidos por la conservación ambiental, invita a toda la comunidad en general a realizar acciones de conservación del recurso hídrico, los ecosistemas, los páramos y el medio ambiente en Nariño. Corpo Nariño, conserva la vida. Avante CEP es un ente gestor descentralizado del municipio de Pasto que tiene el objetivo de planear, coordinar, gestionar, desarrollar e implementar la modernización del Sistema de Transporte Público de Pasajeros, definida como CEP. Este proceso de innovación en transporte se viene realizando con herramientas soportadas en estudios técnicos de ingeniería y operacionales que comprenden componentes tecnológicos de movilidad como semaforización, sistema de control de flota, sistema de recaudo centralizado y componentes en infraestructura operacionales en los que se encuentran paraderos, patios y talleres. Estas herramientas contribuyen a reducir el número de viajes, asegurar el control efectivo de operación y facilitar la movilidad de la ciudad. Un abrazo campesino y un saludo especial para los amigos y amigas de la exprovincia de Obando. Soy el senador campesino por el Pacto Histórico Robert Dassel. Quiero felicitar a todos los organizadores y organizadoras del 17º Festival Internacional de Ipiales, Cuna de Grandes Tríos, a realizarse el 25 y 26 de octubre. Desde el Congreso de la República venimos apoyando estas importantes iniciativas que le dan valor a todas las actividades culturales tan importantes que se realizan en nuestro país. El Departamento de Nariño y en específico la exprovincia de Obando se caracteriza por la riqueza artística y las expresiones culturales. Por eso seguiremos apoyando de la mano con ustedes, amigos y amigas de Ipiales, este festival tan importante de trascendencia nacional e internacional. El ciclismo era en las calles casi como un carnaval. Del sentido que salía, entonces uno se motivaba más. Gracias. 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 Gracias.